Reacciones se está trayendo esto en el Parlamento, en el Congreso. Póngame por favor, a ver, ahí está. Ayer no lo alcanzamos a decir, pero nuestro senador amigo Fidel Espinoza está en España. Saludos Fidel. Dice, mientras más quieran hacer callar, mientras más me quieran hacer callar y amedrentar como medidas requeridas, por el Frente Amplio seguiremos con más fuerza combatiendo la corrupción en el caso Fundaciones. Hoy hemos presentado una querella penal, querella penal. Fíjate que es la primera vez que partimos el programa de UGD. ¿Cuántos capítulos llevamos? No, po. ¿La temporada 3 o 2 y 3? No, 2 y 3, 2 y 3, pero más o menos. ¿200? Primera vez que veo que alguien no te dice que me va a querellar y mete querella, porque todos dicen, no, querella, querella, y nunca hay querella. Primera querella, y la metió, ahí está. Hoy hemos presentado querella penal para hacernos parte y solicitar diligencias que ayuden a la investigación, con todo, Fidel Espinoza. Ya, consecuencia 1. Consecuencia número 2, póngala por favor. Ahí está. Javier Macaya invita al gobierno a querellarse contra la UDI por carta calumniosa contra el ministro Jackson. Esto es por el retiro de la mesa de pensiones, ¿cierto? El cómo puede ser, con qué cara, esto. Bueno, consecuencia número 3, para que se vayan haciendo una idea. Vamos con la 19. Republicanos también se baja de la mesa de pensiones. El gobierno no quiere acuerdos. Ya, a ver, aquí abro el naipe. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, algo, Maca. Yo solamente aclaro un punto desde el punto de vista procesal, porque la gente tiene que saber. Cuando la UDI incauta cualquier especie, ya sea entregada voluntariamente, o en virtud de una orden judicial, no puede divulgar su contenido a nadie, porque hay normas específicas en el Código Procesal Penal que se lo prohibía expresamente. Por lo tanto, lo que dice el señor Jackson, que quería proteger los datos, por eso no chocó la formación de la PDI, choca violentamente contra el texto local que dice que la PDI no puede chocar la Fumasol. Por lo tanto, esa explicación es mala. Pero el problema no es ese, porque yo confío en todo lo que hacen los funcionarios de la PDI. El problema es que después llega al Ministerio Público y terminen la prensa anticipando, bueno, formalizaciones. Pero, pues, entonces, Marcelo de Marcelo de Ia. Y después que lo que te pido Eduardo para ver lo que está pasando en la UDI. Primero se quiere hacer creer como que yo, hola, soy la PDI, está el ministro, sí, pase nomás, ministro, me entrega los datos, no, no quiero, no, esto no es así. Yo creo que está bien de tratar a la gente como si fuera infantil, como si no tuviera la capacidad de razonar y conocerlo antes de él. Pero no es como en las películas que llevan con sus chaquetas, entran, así su linda. Probablemente, pero que lo recibe su momento del fiscal, no es el ministro, el ministro más que lo que estaba en este caso en el sur. Y efectivamente, le puede pasar a cualquier chileno y chilena. ¿Qué es requerido por el fiscal, por ejemplo, abrir sus cuentas corrientes? Eso lo sabe mucho, ¿eh? Sí. Bueno, y uno dice, mire, no, no las quiero abrir voluntariamente. El fiscal solo puede abrir la cuenta corriente, la información de sus cuentas bancarias con autorización del juez. Sí. En el caso de los datos sensibles, ley de protección de datos, el ministerio no puede entregarlo a menos que haya un orden de un juez. Eso es así. Eso es así. Para este caso, para cualquier otro caso. Afortunadamente, es así. Depresente, le dices, deme las claves para entrar a su mail y yo le digo, no, es que tengo información sensible. Te puede negar, salvo que el juez así lo establezca. El fiscal no tiene la obligación, no tiene la facultad de obligarte. Pero es atenuante, que tú no quieres colaborar en la investigación. Bueno, es lo mismo. No, 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 no. Tú tienes el derecho a entregar la información que tú quieras hacer al regreso por el fiscal. Yo no llegué, sabe. Pero si un juez ordena la apertura de tus cuentas corrientes, le entrega información, es otra cosa, distinta. Son dos niveles distintos. Es un juez, un elemento del poder judicial el que tiene la facultad de decir si tú tienes la obligación de no entregarse a la información. Exactamente. Es una media inclusiva. Es una media inclusiva. Es una media inclusiva. Exactamente. Entonces, aquí lo que ocurre, insisto, no hay, hola, soy ministro, me pasa la... No, eso no ocurrió. Eso no es así. Decir eso es mentir abierto y manifestamente. El ministerio, a través del representante particular, que no sé quién habrá sido, requerido por la PDI, dijo, no lo haremos hasta no recuérdida la información y cuando ha llegado la orden validada por un juez, se ha entregado. Así tiene que ser, en este y en cualquier otro caso. Todas las personas investigadas o no, llegan con una instrucción del Ministerio Público y le dicen, présteme todo esto a antecedentes y le entregan los antecedentes. Muchas veces sí. Ya muchas veces sí, ya veces no. Cuando los antecedentes son personales, no cuando los antecedentes son de terceras personas. Cuando no tienen nada que ocultar, señor, pase adelante. Ese es el punto. Cuando son propios. Si son mío, toma, aquí está todo. Pero cuando son de terceras personas, o sea, ustedes lo que están planteando es la vulneración del derecho a la privacidad y la protección de los ganancias personales. No, no, no. Eso es lo que es, Pepe. Pepe, no son pasos de ganancias. No me voy a meter en la garantía constitucional del artículo 19, pero o sea, yo me voy a a lo que han dicho, Pepe. ¿Usted defiende con propiedad? Pero por qué ustedes, porque lo que hace el ministro Jackson, yo ahora estaba reflexionando, lo que hace el ministro Jackson es decir que no va a entregar los datos porque eventualmente hay datos personales de aquellas familias que están detrás en el ministerio de terceros correspondientes. Porque él es el guardián de los datos. No, no, y me suena mucho, me suena mucho al telefonazo de Mike Torcini a Garabineros para ayudar a Garabineros. No, 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 Pancho, no, Pancho. El ministro entrega datos de tercera persona, ¿me ocurren faltas administrativas? Ustedes están asumiendo, Pepe, ustedes están asumiendo de que lo que están buscando la PDI en este momento, lo que tú estás asumiendo en este momento, es que la PDI lo que estaba buscando era básicamente un listado de base de datos de parte de todas aquellas personas que son beneficiarios de algún tipo de beneficio por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, ¿cierto? Es que yo creo que... Pero Pepe, no, 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 no me haces parar. Déjame terminar el argumento y después te me interrumpes, perfecto. Entonces primero me escucha y después me replica, perfecto, sigamos. ¿Por qué ustedes están asumiendo, desde la postura que impone el ministro Jackson de que lo que estaba buscando la PDI eran datos particulares de personas beneficiadas por beneficio del Estado? Pero escuchaste el audio, ¿no? Porque lo que se está investigando, entiendo yo, en este caso, lo que se está investigando, Pepe, en este caso, son convenios, convenios firmados entre ONGs, fundaciones y el Ministerio Público. Pancho, si no escuchaste el audio. Pancho, no escuchaste el audio. Sí, ONG es trucha, sin duda, ONG es trucha. Pancho, no escuchaste el audio. Yo creo que esto y Axel lo que está haciendo acá es jugar muy bien las cartas, porque pesca la pelota, la tira más arriba, nos hace todo hablar de datos personales, cuando lo que está hablando son de fundaciones y corporaciones. Y es exactamente lo mismo que están haciendo con la PDI. Y usted está haciendo una defensa, es la minuta que corresponde. Es exactamente, es exactamente. Pepe Torrio después, 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 en la marca. El audio es simple. Llegó policía de investigaciones, que era la copia de todos los servidores, de toda la información, de todo lo que está en los servidores, así de general. No te la pasó. Eso incluye todos los datos de terceras personas. ¿Podría haberse entregado? No podría. Ya el otro día cerrado los futuros. No, 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 no. ¿Te compro? Dame un segundo. Pancho, Pancho. No te ergiversen la información. A ver, Pepe, te la compro. A ver, Pepe, te la compro. A ver, Pepe, te la compro. A ver, Pepe, Pepe, dame un segundo. Te voy a comprar. Ya, llega la PDI y le dice que no todos los datos, ¿cierto? Y entonces el ministro, la persona le dice, no, es que no te puedo dar todos los datos. Bueno, entonces, dame los datos de estas fundaciones truchas. No, pero eso no ocurre. ¿Tú sabes que estaba ahí, Pepe? ¿No ocurre? No, bueno, estoy creyendo en lo que dice el ministro, pero además… ¡Aaah! ¡Pep! ¡Pepe! Pepe, 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 pepe. Pepe, pepe, pepe. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. Pepe, pepe, pepe. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. Ya, que termine, Pepe. Muchachos, muteame lo todo, muteame lo todo. Es que esto está completamente verificable. Es completamente verificable. ¿Cómo? Es cosa de pedir la orden de investigación. Conocerla. Estaba en la caja fuerte. ¿Ah? No, la orden de investigación está en la fiscalía. Ya, 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 ya. Que termine, Pepe, que termine, Pepe. Ya. Pepe, termine. Cuando uno le supone determinadas acciones, el ministro dice, así llegó la publicidad de investigaciones. ¿Cómo no estaba? Bueno, se informó. Me entrega la información. Es lo que está hablando en el audio. Yo estoy hablando solo en base a lo que está en el audio. Pepe dice, ok, no, vuelve con la autorización del tribunal correspondiente y le entregan todo. Ahí está. ¿Cuál es el punto? Un día. 24 horas. Estamos diciendo entonces que no lo quiso entregar. Lo entregó o no lo entregó con la autorización correspondiente del tribunal. Es lo que cualquier persona, cuando le requieren información de terceros, debería hacer. Porque yo puedo entregar toda mi información privada, ahí está, la mía. Pero de terceras personas, son ustedes los que están vulnerando la garantía constitucional. El punto es que Jackson acá no ha aportado ni siquiera con esa. Oye, pero la carta de la UDI es calumniosa hasta decir basta. Ahí estaba leyéndolo. Acaba de decir, Javier, que se quiere. No, porque yo si fuera asesor de Jackson le digo que no escale el conflicto porque al final llevar a 23 diputados a que sean desaforados para posteriormente llevarlo a un caso de querella por calumnia, que es diferente a la injuria. La injuria es toda expresión proferida en deshonra, descrédito de una persona. Y la calumnia es toda imputación de un delito determinado pero falso y actualmente perseguible de oficio. En consecuencia, llevar a 23 diputados para una querella por calumnia, que seguramente la va a ganar, la foto política es que el ministro está persiguiendo a 23 diputados de la República. Y la UDI sabe muy bien que el ministro no se va a querellar. Pero en consecuencia, lo que aparece de manifiesto, y el que observa debe identificar lo anterior, es que la UDI, sabiendo de que calumniaba, lo hizo con un afán político para denostar al ministro Jackson de una forma tal en que se cometió un delito. Con esto termino. A ver que está un esquema de defraudación, dicen respecto de Jackson, y que está directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte. A mí me parece que eso es la horadación máxima del debate público, en donde 23 diputados de la República, el Partido de la Unión Democrática e Independiente, que juran respecto del caso del padre Javier Macaya sobre la presunción de inocencia, ahora, a contrario censo, le imputan delitos directamente a un ministro de Estado. Lo anterior no debe pasar desapercibido, ¿saben para quién? Para nosotros, los ciudadanos de la República. No para el ministro Jackson ni para los diputados. ¿Sabes lo que nos debe pasar desapercibido para la gente? Para la gente no les cree. No les cree que todas estas seguidillas de robo hayan sido coincidencia. ¿No les cree que ahora, curiosamente, los delincuentes quieren robar computadores del ministerio? Mira, el presidente lo dejo. Si se quiere querellar, que se querellar. Lo que nosotros no vamos a dejar pasar es que tapen con tierra el escándalo de corrupción que hoy día tiene Revolución Democrática en el gobierno. No lo vamos a dejar pasar. Porque, ¿saben cuál es el problema? Que este es un gobierno de cabros chicos que está acostumbrado a pedir perdón constantemente y hacer como que nada ha pasado. Lo que nosotros estamos haciendo es que se hagan responsables políticamente de lo que ha ocurrido. Más allá de la lista penal. Háganse responsables políticamente de lo que ha pasado. Y ese responsable político hoy día es el ministro Giorgio Jackson. Nosotros vamos a volver a la mesa. Vamos a volver a dialogar con el gobierno en todo lo que sea importante para los chilenos. ¿Cómo van a volver a la mesa? Una vez que el gobierno se haga cargo y deje de pedir perdón y paguen responsabilidad política por lo que hicieron. Y ese responsable día es Giorgio Jackson. Yo creo que la carta claramente, en términos jurídicos, es calumniosa. De hecho, hoy día creo que en un medio decía que nadie se hace cargo de su autoría. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que el sistema político y la clase política no aprendió la lección. Cuando estábamos en medio de la crisis Penta-Sokimich. Yo recuerdo ahora hablar con los líderes de todos los partidos de esa época, en mi condición de ministro. Y una de las principales exigencias que nos hacían era que no hiciéramos un juicio a la bandada. Que fuéramos prudentes en el uso de las palabras. Por eso tenemos un senador preso de la UDI, si no me equivoco, el senador Orpi. Otros siguen todavía con procesos penales abiertos. Una crisis transversal, un caso de corrupción que afecta transversalmente a la política. La presidenta Bachel presentó una agenda de probidad y transparencia muy robusta. Muchos de ellos son leyes que hoy día están vigentes. Que no han sido precisamente leyes que han deteriorado, sino que han mejorado las condiciones de persecución penal de los delitos asociados a la corrupción de la política. Pero en esa época, me acuerdo, voy a poner nombres, pero con todos los líderes de todos los partidos. Desde el Partido Comunista a la UDI hablamos muchas veces sobre el peso de la responsabilidad que tienen quienes ejercen funciones públicas. Porque una cosa, mira, aquí ninguno de nosotros tiene ninguna responsabilidad pública hasta donde yo sé. Bueno, el PP. El PP es el secretario de un partido y es una responsabilidad pública que está regulada por la ley. Lo demás somos ciudadanos y ciudadanas de a pie. ¿Pancho vicepresidente? ¿Pancho vicepresidente? ¿Pancho vicepresidente? Bueno, podemos imputar delitos y lanzar teorías conspirativas, decir, este es el no sé qué, este se autorrobó, este le robó al amigo, le robó a la amiga. Pero hay un peso en la responsabilidad cada vez que nosotros... Y estoy de acuerdo con Eduardo, mira eso lo hemos dicho, lo dijo Pepe. Obviamente esto hay que perseguirlo penalmente hasta el final. Sí, pero se va a morar cinco años. Claro. No sabemos. Mira, hay casos que se han demorado harto tiempo y terminan en desenlace. En desenlace. A veces se encuentra culpable, si no se encuentra culpable. Yo espero que aquí ocurra. Pero sea no responsabilidad de la política, responsabilidad de la persecución penal que el Ministerio Público... Y termino con la siguiente... Es que no sé si alguien tiene una capacidad investigativa capaz de determinar en 24 horas quién fue el autor de todo esto. Sí, así que lo diga, que lo diga y lo nombramos y hacemos un proyecto... Marcelo, Marcelo, una solución. Llevamos 75 días desde que estalló este escándalo. Hoy día se cumple 75 días desde que estalló este escándalo y todavía nadie paga ni una política. Ya, pero Aldo, estas son investigaciones que se duran años. Espera un poquito. Euge, ¿estás aquí yo, no? Ah, ¿cómo estás Guillermo Ramírez, diputado del Audi? ¿Cómo estás Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, querido Gonzalo. ¿Cómo estás Guillermo? Cuénteme un poquito, aquí la gente estamos hablando sobre esta carta de los 23 diputados. Algunos dicen que es una jugada política, que es una carta calumniosa. Ahora, digamos, el cruce entre el presidente de la Audi y el presidente Boric. Este ha sido muy duro también en redes sociales. ¿Qué va a continuar esto? Ahora que tú me estás diciendo que quizás ustedes vuelven a la mesa. Cuénteme un poquito. Mira, esto es muy simple. Hoy día los chilenos, de manera muy mayoritaria y es cosa de conversar con cualquier chileno en la calle, creen que aquí hay una especie de negociado entre el gobierno y la oposición. Creen que aquí, de alguna manera, la clase política se va a poner de acuerdo para que una vez más no pase nada. Nadie pierda el cargo. Nadie asuma la responsabilidad. Para que el buen chileno, los políticos o el gobierno se la vuelvan a llevar pelas. Obviamente que el gobierno quisiera que esto pase rápido, que se olvide y que pueda seguir adelante con su agenda. Pero para eso ellos necesitan una oposición que actúe con normalidad, como si nada hubiese ocurrido. Y la decisión que tomamos en la Audi es de no asumir esa normalidad, como si nada hubiera ocurrido, sino recordarle todos los días al presidente Boric que aquí todavía no hay ni un solo responsable político. Gonzalo, es muy importante entender esto. Estamos frente a un acto de corrupción que se ha ramificado en varias regiones de Chile ocurridas bajo este gobierno por fundaciones cuyos integrantes son militantes de un partido de este gobierno, firmado por Ceremis, nombrados por este gobierno. Pero el presidente Boric, con sus actos, dice nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. No hay ni una sola responsabilidad política. Y nosotros lo que le hemos dicho al presidente es que mientras no asuma esa responsabilidad política no va a contar con nosotros en un ambiente de normalidad, porque no vamos a dejar pasar esto. Nosotros no podemos, como política, como sistema político, volver a transmitirle a los chilenos que aquí pasa un acto de corrupción que es escandaloso. No habíamos visto esto en años y que no pasa nada y que el gobierno se la lleva pelada. Con la UDI no cuenta para eso. Y por eso nosotros en la carta y en nuestras declaraciones hemos dicho que el presidente Boric hoy día va a demostrar cuál es su estándar ético respecto a estos actos de corrupción. Diputado, le quiero hacer otra pregunta. Me imagino que ya se enteró del robo de estos dos computadores de la subsecretaría del patrimonio de la cultura. Y que la encargada, digamos, de esa área era la jefa de finanzas o algo así, y que era también de la fundación Democracia Viva de Revolución Democrática. ¿Saben algo de eso, no? No, esa es toda la información que manejamos. Hemos visto en la prensa que sale eso, que ella es militar de Revolución Democrática y que fue directora de Democracia Viva. Eso es lo que ha salido en redes sociales. Nosotros tenemos que confirmar esa información. Pero cuando ya tienes un intento de robo en bienes nacionales, un incendio en la Oficina Metropolitana de Bienes Nacionales, robos en fundaciones que están siendo cuestionadas, intento de robo en el Ministerio de Desarrollo Social, luego robo en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora robo en el Ministerio de Cultura, que a mí me digan que esta es una coincidencia y son puros delitos comunes, me parece una ingenuidad brutal. Acá hay algo más y eso es lo que tiene que ser investigado. Y nosotros, insisto, no vamos a tratar como el gobierno quiere que tratemos estos temas, como algo normal, algo que ocurre. Sigamos conversando de otros temas, sentémonos en la mesa y dijemos que esto pase y que la gente se olvide. El presidente Boric está, en este minuto, sacado al pizarrón. Él criticó a la clase política anterior, a las generaciones anteriores, diciendo que no tenían el estándar ético que se requiere en política. Acá vamos a ver cuál es el estándar ético del presidente Boric y se lo vamos a recordar todos los días. Diputado, ¿hay posibilidad de una acusación constitucional hacia el ministro? ¿Una segunda? No, nosotros no estamos por esa lógica. Hay gente de centro, del PDG, también por ahí un par de ex de C que están explorando esa idea. Nosotros desde la UDI creemos que ese no es el camino. Y te voy a explicar por qué, Gonzalo. Porque nosotros no tenemos una fijación contra el ministro Jackson. Si el presidente Boric dijera que la responsabilidad política es del ministro Montes, por ejemplo, porque esto ocurrió en el Ministerio de Vivienda y saca al ministro Montes, nosotros damos esa acción por buena. Nosotros lo que estamos pidiendo es que el presidente Boric asuma la responsabilidad política de algo que ocurrió en su gobierno, con fundaciones cuyos miembros son militantes de partidos de este gobierno, firmado por Seremi nombrados por este gobierno. Nosotros no vamos, no vamos a abrir la espalda a la ciudadanía que hoy día está enrabiada, que está indignada porque aquí no pasa nada y juran de guata que al final aquí va a haber un negociado, un arreglín para que finalmente no pase nada. La UDI no va a estar en esa lógica. Diputado López, la gracia, trate de venir el juegue al programa. Yo estoy comprometido para el jueves ya. Ya, listo, para que hablemos un poquito de lo que pasó en la mesa, ahora como quedó constituida la Cámara de Diputados. Ahí estaré, don Gonzalo. Ya, nos vemos diputados, que esté muy bien, buenas noches. Saludos a todos, buenas noches. Antes de ir a mis menciones, Fidel Espinosa también habló desde España. A ver, ¿qué tiene o no? ¿Tiene algo para mostrar? Twitter, a ver. El infaltable Fidel Espinosa, como dice. Ah, y puso la cara de... le metió ahí. Dice, prometo ante el país que cuando arroa Giorgio Jackson y Miguel Crispi aporten a la investigación entregando sus celulares voluntariamente para que sean periciados, seré el primero en reevaluar mis dichos como lo ha solicitado el señor ministro. Si ello no ocurre, no pidan nada de nada. Ahora, el senador Espinosa lleva 10 o 12 días diciendo en cheque los teléfonos. En cheque los teléfonos. Es la actitud del ministro Jackson en no querer colaborar. A ver, muy cortito, muy cortito, Réti, a ver. A mí me hace sentido las palabras de Guillermo Ramírez en un sentido bien particular. La naturaleza de la responsabilidad política. Una cosa es lo que hemos discutido respecto a la responsabilidad penal, y aquí me voy a poner quizá en la vereda del frente. La democracia viva fue brutal. Y la democracia viva efectivamente podemos acreditar que tiene un estándar de acreditación mucho mayor a lo de los robos. Y eso debería generar responsabilidad política. Y la cara visible es el ministro Jackson. Y el gobierno tiene una oportunidad bien importante de desescalar esto sacando al ministro Jackson. Y lo anterior es verosímil en el contexto de ejercer la responsabilidad de la gobernanza de acuerdo con altos estándares. Porque lo ocurrió con democracia viva, yo creo que sí debe tener una cara visible que permita descomprimir a la política. Esa opinión es personal o despartidualidad. No, es personal mía. Yo no sé, quizás me tiran la oreja, pero es personal mía. Lo que dice Ramírez a mí me hizo sentido y yo quería expresar lo anterior porque me parece que es muy importante que cuando uno es gobierno deben haber situaciones en que entendemos que hay circunstancias inaceptables y lo anterior debe tener una respuesta de cara a la ciudadanía de que alguien pagó el plato al final. En Finlandia o en Noruega, no me acuerdo dónde fue, renunció toda una bancada de ministros por un problema que hubo en el gobierno, nadie se lo tuvo que ir a pedir. Entonces me parece que cuando hablamos de responsabilidad política sí podríamos estar en presencia de algo importante a efectos de que se muestre una cara respecto al tema de democracia. ¿Y su tesis de por qué no lo hace? ¿Por qué no saca al ministro? ¿Por qué no saca a su amigo? Porque hay un muñequeo y un ajedrez político bien importante. El gobierno lo que dice básicamente si sacamos a Jackson, ¿qué nos van a venir a pedir después? Es un caballito de batalla, ¿no? Si saco a Jackson por esto, ¿a quién van a ir a buscar después de sacar al ministro? Pero yo tiendo a pensar que sí, efectivamente, debe haber, no sé si Jackson, pero tiene que haber una cara que responda respecto al tema de democracia viva. Un poco de nuevo, de acuerdo. Gracias, Rodrigo. Ahí está, Rodrigo Rettig. Sacó aplausos aquí, ya. Tengo que saludar a mis suplicadores y voy a volver contigo. Maca Bravo, ¿usted quería decir algo? Sí, yo creo que más allá de las interpelaciones cruzadas, hay una pregunta que es bastante válida y es por qué el ministro Jackson sigue en el cargo y sigue en el gabinete. Si vamos revisando su gestión, vemos que como ministro de S-Express fracasó con el quinto retiro, fracasó apoyando al plebiscito y además, ahora en su gestión, como ministro de Desarrollo Social, también está fracasando con flancos abiertos por distintas partes. Entonces, yo creo que hay que ser transparente de cara a las personas que nos están viendo y decirles que el ministro Jackson sigue en el cargo porque es el mejor amigo del presidente. Ya vimos que no tiene dedos para el Ministerio de S-Express, no tiene tampoco para el Ministerio de Desarrollo Social, pero ahí sigue muy instalado en su cargo. Y además, nos habló de la superioridad moral y está claro que superioridad moral tampoco tiene porque su partido, que también es el partido de Valeria, Revolución Democrática, está metido hasta las masas en casos de corrupción. Entonces, aquí efectivamente tiene que haber una responsabilidad política y de verdad es muy triste que el ministro Jackson no se dé cuenta del daño que le está haciendo Chile y solo demuestra que cuando la izquierda llega al poder, se queda ahí amarrada para no perderlo. ¿Valeria Cárcamo, qué quiere decir usted? ¿De ese ejemplo que es así como que te mando a morir, Giorgio? No, 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 a ver. Revolución Democrática es un partido y un proyecto que yo sigo creyendo voy a creer porque somos un proyecto de izquierda importante para nuestro país. Eso fue un proyecto que hoy en día también estamos con la presidencia de nuestro país, con junto a esta, con el PPD, cierto, el Partido Socialista, Partido Comunista, estamos liderando también hoy en día el país. Y yo creo que decir, obviamente, cómo se ha comportado el partido y nombrando que este fin de semana también fue suspendida efectivamente por Tribunal Supremo de nuestro partido, Catalina Pérez, que entiendo que hace poquito volvió a funciones también en el Congreso, se expulsaron directamente, de manera inmediata, a los dos involucrados con el caso de Democracia Viva y han actuado también con transparencia en esto. Ahora, ¿qué pasa con Giorgio Jackson? Que puedo, insisto, estas suposiciones, porque yo decía, lo de la Carla Rubilar y todas esas cosas se bajó, son suposiciones que también podría ser, pero no es justo porque no tengo la respuesta. Pero no es justo porque son antecedentes que no son. Claro que la verdad es que no son. Entonces, frente a eso, yo no sé qué piensan. Es como que el Giorgio ya dijo, oye, sé que está ahí en la cárcel, pero robamos unos computadores, tengo que sacarme, pero manda a tu bolita. No sé qué es eso. No sé qué es lo que piensan que pasó. Pero, por lo menos, veo tanto como un gobierno, como el ministro Giorgio Jackson, dando la declaración y apelando también a la transparencia. Y yo voy a creer también a mi compañero de partido y al ministro fundador de la Revolución Democrática. Muchachos, muchachos.